... Poetas, escritores, pintores... ...han sabido plasmar a través de las palabras, de la pintura... ...la belleza de la Sierra de Cádiz, la belleza de sus pueblos... ...uno de esos artistas que supo a través de sus pinceles... ...dar esa luz característica de los pueblos blancos... ...fue el pintor arcense Alfonso Guerra Calle... ...recordemos que falleció el 28 de febrero de 2020... ...a punto de cumplirse dos años de su pérdida... ...su familia a modo de homenaje... ...han decidido retomar la muestra que Alfonso estaba ultimando... ...poco antes de fallecer... ...la luz de los pueblos blancos se expondrá a partir de mañana... ...en Ronda, en concreto en el convento de Santo Domingo... ...hoy nos acompaña una de sus hijas Isabel... ...y un buen amigo de Alfonso... ...como es el poeta arcense Pedro Sevilla... ...muy buenos días a ambos. Buenos días María José. Y muchísimas gracias a tanto a Pedro... ...que está siempre ahí cuando le invitamos... ...y a Isabel especialmente... ...porque creo que no sé si esta es tu primera entrevista en medio. Es la primera, sí. La primera. Así que muchísimas gracias, ya lo sabes. Bueno, la luz de los pueblos blancos significó mucho para tu padre... ...en 2019, si no mal recuerdo, se presentó en Arcos... ...y ya estaba preparándola, ¿no?, para presentarla, como decíamos, en Ronda. ¿Qué supone para vosotros el retomarla? Bueno, pues el reautomarla supone que... ...bueno, pues continuar un poco con ese proyecto profesional que tenía mi padre... ...con lo cual, pues nos hace tremendamente felices el poder cumplir con ese proyecto... ...y con mucha ilusión lo estamos viviendo, lógicamente... ...aunque, bueno, pues también hay un poco emociones encontradas, ¿no? Hay veces que es inevitable que la tristeza, pues, te invada, ¿no?, porque realmente es un proyecto de él... ...y nos hubiese gustado, pues, que él lo hubiese llevado a cabo, lógicamente. Muy bien. Para ello, para todo lo que es la preparación de esta exposición, porque me imagino que vosotros no tenéis muchas ideas, ¿no? Porque todo lo hacía tu padre. Exactamente. Habéis contado con, bueno, pues, con la colaboración tanto de Pedro Sevilla como también de Juan Mariscal, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que esto es un proyecto compartido entre la familia, sus amigos... ...y ellos nos han apoyado y nos han ayudado muchísimo en lo que es, pues, el contactar con la sala... ...toda lo que es la gestión, ¿no?, un poco de esta exposición y el montaje. O sea, el lunes estuvimos montando esa exposición y con mucho cariño, e incluso hoy, Juan Mariscal y Fernando, pues, se han quedado ultimando los detalles, ¿no?, que quedaban. O sea, ha sido posible, pues, gracias a ellos, lógicamente. Pedro, sabes perfectamente, al igual que su familia, ¿no?, porque, ¿qué significaba, no?, para Alfonso esta exposición, el prepararla para exponerla en ronda? ¿Qué recuerdo usted viene ahora a la mente, recordando quizás esos momentos, esas conversaciones que mantenías con Alfonso? Sí, pues, yo un poco esos sentimientos he encontrado, ¿no?, por un lado, muchísima alegría, porque eso va a ser un proyecto cumplido, pero también tristeza, porque yo fui testigo de esa pasión que él ponía en su pintura, de ese cariño con el que estaba preparando la exposición, él hasta una semana antes estuvo programándola, porque, en fin, él quería ponerse bien y quería participar personalmente en la exposición. Bueno, desgraciadamente no pudo ser como sabemos, pero eso, para eso está su familia y hemos estado sus amigos apoyando ese interés de la familia por cumplir la voluntad de su padre. Yo también quiero agradecer, bueno, aparte de, lógicamente, a Juan Mariscal, que ha estado también en primera línea, agradecer a la Delegación de Cultura de Arco y a todos los funcionarios de la misma, ¿no?, porque la infraestructura, digamos, es suya, los folletos que se han preparado, todo lo que ha sido la parte, digamos, burocrática de esto se ha llevado desde la Delegación de Cultura de Arco y también, pues, lógicamente agradecer a la Delegación de Turismo de Ronda, que es la que va a acoger en su sala la exposición. O sea, es un proyecto, ya digo, un proyecto compartido. La familia, evidentemente, lleva el peso, digamos, sentimental y familiar, pero, bueno, sus amigos estamos, no solo sus amigos, sino las instituciones municipales que, pues, que de esa manera, pues, ratifican una vez más su cariño y su apuesta por uno de nuestros grandísimos pintores como es Alfonso, ¿no? La verdad que eso, sentimos como mucho cariño, mucho respeto y eso, pues, nos hace sentir enormemente bien, ¿no?, tanto de sus amigos como, muy bien ha dicho Pedro, ¿no?, de las instituciones de aquí, de Arcos. O sea, que estamos profundamente agradecidos, la verdad. Sí. Bueno, ahora, no sé, poneros en algún aprieto en que me definiríais cómo era Alfonso como padre, cómo era como persona, como artista. ¿Qué destacaría su hija? Hombre, pues, yo creo que, ante todo, era muy buena persona, principalmente, ¿no?, y, bueno, pues, un hombre muy sencillo, muy positivo también y, bueno. Yo, evidentemente, en el aspecto familiar, no, aunque, bueno, aunque de sus conversaciones se desprendía siempre un cariño inmenso por su mujer, por sus hijos, por sus nietas, que estaba, estaba feliz con sus nietas, pero yo en el aspecto amistoso y yo me gustaría destacar la, o sea, la pasión. He hablado antes de pasión, la pasión que Alfonso tenía por la pintura, o sea, Alfonso sabía, y lo sabía desde muy niño, que él había nacido para algo y ese algo era para rescatar el mundo a través de la pintura. La realidad tenía que, tenía de alguna manera que evitar que esa realidad, que ese mundo, esa luz se perdiera y él tenía la obligación artística y la obligación humana de rescatarlo. De ahí, esa pasión suya que no abandonó hasta, hasta, hasta última hora. Por eso, Alfonso se puede decir, y vamos, y hay que decirlo, que fue un artista total en el sentido de que jamás dejó de lado su vocación pictórica. Evidentemente, esa vocación la compaginó con su vida familiar, con su vida afectiva, pero su norte vital era la pintura y eso es uno de sus grandísimos valores. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que era su vida, su pasión y yo creo, bueno, pues que tenía una sensibilidad muy especial y como lo expresaba era, pues a través de sus cuadros, de su pintura. Sí, porque recuerdo, bueno, yo lo entrevistaba más de una ocasión, pero decía, no, soy mudado en hablar, en las palabras, pero claro, se expresaba bastante bien, ¿no? A través de, eso es lo que ocurre con muchos artistas, ¿no? Que no son muy dados para hablar, pero después, ¿no? Yo creo que le costaba expresar sus sentimientos, ¿no? Y expresar muchas veces, ¿no? No era un pintor que, pues eso, que tuviese como muchísima comunicación o que transmitiera, ¿no? O sea, lo transmitía pues a través de sus cuadros, ¿no? Realmente como lo hacía. Entonces, bueno, pues fue un pintor que ha ido evolucionando muchísimo. O sea, nosotros ahora estamos viendo sus obras, ¿no? Y ves como al principio, pues parte de un realismo muy puro, pues eso, el acceso a bellas artes, ¿no? Ese examen que tenemos, ese dibujo, que ves con total detalle, pues todos los trazos y demás, ¿no? De una figura humana, a cómo va evolucionando a un estilo, pues mucho más expresionista, ¿no? Y al final, poco a poco, pues ir configurando un estilo propio, donde la luz termina siendo la protagonista. Entonces, bueno, pues yo creo que callada y meticulosamente, pues fue un poco construyendo un nombre y desde luego la pintura, pues era su máximo, ¿no? Su pasión. Yo destacaría de él lo humilde, ¿verdad? Lo humilde que no, como se suele decir por aquí, no se echaba el flore, ¿no? Es que yo creo que sí, era un rasgo muy importante de su personalidad, esa humildad, efectivamente. No, o sea, hay otras personas que, bueno, que pintan un cuadrito y ya se creen que son imprescindibles en la historia de la pintura, ¿no? Alfonso no, Alfonso era un hombre humilde porque precisamente las personas que saben que tienen una meta en la vida y que tienen un proyecto, normalmente lo acogen con humildad. Él era eso, era un hombre tímido. Sí. Pero, pero, pero eso, el rasgo fundamental de su personalidad, yo creo que era eso, la humildad, más que la timidez. Sí. Y eso es lo que le llegaba también a las personas, ¿no? Que el hablar en, nada, los primeros minutos con él ya, ya lo ganaba. Sí. Sí, como yo creo que eso, esa forma también de, de esa humildad y ese saber estar, esa elegancia natural que él tenía, le viene de, yo creo que soy muy campesino. O sea, la gente del campo es una gente que puede ser culta o no serlo, puede haber ido a la escuela o no puede haber ido. Pero tienen una elegancia natural, un saber estar y un, y un saber darle el sitio a, a los demás que Alfonso lo, lo tenía, como decimos aquí, por aquí también, lo tenía mamado de su gente, de su familia, de su. De su arco y de su junta de los ríos, cuidado, ¿eh? Porque eso, eso lo llevaba ahí a gala, ¿eh? Lo llevaba, vamos, allí donde iba, la verdad. Y mira que, que ha viajado mucho por, por España, ha expuesto en muchos, en muchas provincias y demás, pero vamos, su tierra era, era única para él y, y hacía gala, pues lo que dices tú, allá donde iba. Además, deseando de, de bajar, ¿no? Total. Una de las visitas, su casa, por supuesto, su familia y otra, Pedro, no me digas que no, ¿eh? El teléfono, Pedro, que estoy en arco, que cuando nos vemos, ¿o no? Sí, hombre, para mí era un, era una alegría recibir su llamada cuando, cuando me llamaba. Yo sabía que andaba allá por, por, por la cuesta de Belén o, porque, porque siempre me llamaba, hola, muchacho, ¿dónde andas? Y yo, pues, estoy en San Pedro, subiendo la cuesta de Belén. Digo, ya, pues nos vemos en Cultura, ¿no? Luego el cafelito, la copa, en fin, que era, era eso. Echa en falta, Pedro, esas charlas con esos encuentros. Sí, la verdad es que, es que la amistad, bueno, yo creo que aquí hemos hablado ya muchas veces también de la amistad. La amistad es un sentimiento muy, muy fuerte, que une mucho a la, a las personas. No ya porque, bueno, porque Alfonso pintara y porque yo puedo escribir un poema o no escribirlo, sino porque eso, porque en determinadas personas se crea un vínculo que ni está escrito ni, ni, ni hay que explicarlo, pero es una, una alegría, una alegría común, ¿no? De, de sentarte y de hablar, que casi siempre, pues, como es normal ya a nuestra edad de acabamos, empezamos a hablar de pintura, pero siempre salían los nietos ya, o salía mi hija y tal, o sea, que es lo que, lo que hacemos las personas ya de, de cierta edad como, como era él y como, como soy yo, claro. Te escuchaba anteriormente hablar, Isabel, ¿no? De cómo ha evolucionado tu padre y, y hablabas de una manera como que, digo, Isabel también es entendida en pintura, ¿no? Ya me gustaría a mí. No, o sea, me gusta mucho la pintura, pero, pero ese, ese, no, no ha llegado. Ni mucho menos, la verdad es que no. ¿No os ha llamado la atención ninguno de los hermanos de...? Pues desgraciadamente no, o sea, ya te digo, nos gusta mucho la pintura y muchas veces íbamos con, con mi padre, pues, a alguna exposición y él nos explicaba y nos contaban y, y de eso, pues, hemos disfrutado mucho, pero lo que es el trazar y el tal, poco, la verdad. Las nietas apuntan maneras, te tengo que decir. Es que te lo iba a preguntar, digo, bueno, cuidado que hay, hay por el momento tres, la cuarta en camino, ¿eh? Eso es, nietas, sí. Que estaría súper orgulloso, ¿eh? Estaría de sus niñas. ¿Apuntan...? Sí, sí, o sea, Carmen, mi sobrina, pinta fenomenal, Lola también, o sea, Lola, la verdad que es muy creativa y demás, y enseguida se inventa una historia de lo que está pintando y demás, y la chiquitita, pues, el suelo me lo tiene fino, ¿eh? Y las mesas, de vez en cuando la veo ahí, digo, mírala. O sea, que bueno, que a ver si ellas sacan, sacan esta sensibilidad. Os gustaría, ¿no? Os gustaría que... Hombre, ya ves, sí, sí. Para tenerlo aún más presente, ¿no? Si cabe. ¿Le habláis a las pequeñas de su abuelo? Muchísimo. Yo estoy constantemente hablando del abuelo Alfonso con Lola, y Lola también, o sea, ahora, por ejemplo, tienen un proyecto en el cole que es de los museos, y ella está como loca, y estamos haciendo ahí un pequeño presentación para que lo presente a sus compañeros, ¿no? Pues estamos haciendo así como un guión, pues, de toda la exposición, ella lo va explicando y tal, y sí, la verdad es que le hablamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es algo que a mí me cura el alma hablar de ello y creo que es importante. Claro. La figura de un abuelo, ¿verdad? Es importante. Y, bueno, pues, en este caso, creo que dos... Llegó a conocer a dos nietas, ¿no? Sí. La segunda tuya venía de camino. Venía de camino, exactamente. Sí. Bueno, orgulloso. Allí donde esté, que seguramente que os está viendo y que estará también muy presente, no físicamente, pero sí estará presente, ¿no? En los corazones de todos los que mañana, porque yo sé que amigos, entre ellos Pedro, familiares, van a estar mañana acompañándonos, ¿no? Sí, sí. Va a ser un día muy bonito. Sí. Emoción, emocionante va a ser, ¿no? Total. Y la verdad que hay un ambiente, vamos, yo también, entre mis grupos de amigos, de WhatsApp y demás, no es que vayan ahí todos mañana, evidentemente, pero como la exposición va a estar hasta el día 25, pues es de algunos que ya están preparando, pues, eso de una mañana y ya, pues, aprovechar para comer en ronda. Claro, en ronda también es muy bonito, que creo, creo que, a ver, si no me corrige, Isabel. Sí, la exposición, la muestra en los pueblos blancos, en la que, bueno, pudimos contemplar aquel año 2019, con bastante éxito, por cierto. Creo que también, ¿no? Llegó tu padre a pintar ronda, ¿no? Llegó también... Sí, 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 la pintó, o sea, la exposición que tú bien nombras, pues, se vendieron todos los cuadros de ronda que hizo y estaba preparando nuevos, ¿no? De hecho, hay dos chiquititos que ni siquiera tienen la firma porque era lo que estaba ultimando, o sea, que... Pero sí, hay como cuatro obras representativas de ronda, aparte de los pueblos blancos, vamos. Yo quiero animar, vamos aprovechando la radio, quiero animar a los oyentes, no solo de Arco, sino de la zona donde tenga cobertura esta emisora. Para con internet en cualquier parte del mundo. A que acudan a la exposición porque es eso, es el título que fue, vamos, se le ocurrió a él, la luz de los pueblos blancos, es que viene medido, digamos, porque es esa luz, esa transparencia de ese tiempo detenido en los rincones de los pueblos, y es una maravilla asistir a esa exposición que, además, tanto Juan como Fernando, que son los dos técnicos de montaje, lo están poniendo perfecto porque yo no sabía que montar una exposición fuera una cosa tan delicada. Yo, hombre, yo acostumbraba a llegar a un sitio y ver los cuadros y qué bonito. Claro, lo vemos ya... Pero no, ellos tienen que medir, tienen que ver las perspectivas, tienen que ver que la mirada de las personas vaya dirigida al centro del cuadro, o sea, que es toda una técnica. Sí, desde luego. Y ellos la están solventando, pues bueno, como ellos son y saben hacerlo. Expertos en ello, ¿no? Muy bien, pues mañana a las seis de la tarde, ¿no? Exacto. En el convento Santo Domingo de Ronda. Creo que está cerquita, ¿no? Del tajo, me han comentado. Está al lado. Está al lado. Sí, sí. Digo, para ubicarnos mejor. Del tajo nuevo, pues justo al lado. Y hasta el 25 de febrero, como bien dice Pedro, si no podemos mañana, si cualquier otro día, fin de semana, oye, pues nos damos una vueltecita por este lugar, esta ciudad tan maravillosa y vemos también esa maravillosa exposición. Y así digamos que se da culme, ¿no?, a lo que Alfonso, bueno, pues estaba ya, ¿no?, ultimando, que tenía también mucha ilusión por ello. Así yo creo que ya veis... Muchísima. Sí. La verdad es que sí. De todas maneras, esto, vamos, y yo sé que la familia no lo toma así, pero que no debe ser ni es un punto final a una trayectoria, que la trayectoria de Alfonso sigue viva, él no está, pero su pintura sigue viva. Un buen legado. Y bueno, y bueno, y nos conta, y yo también lo quiero agradecer personalmente, que la, y públicamente que la delegación de cultura, pues tiene un proyecto adecuado a algún local para que eso, para que la memoria y la pintura de Alfonso siga viva y siga visible, nunca mejor dicho, en nuestro, en nuestro, no solo en nuestro pueblo, sino, sino fuera. También hay un, un libro que, que muy probablemente saldrá en este, en estos, bueno, en estos meses. Sí. 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 Y también, por supuesto, sobre su obra, en fin, que, que es una pintura que sigue viva y que lo seguirá por mucho tiempo, porque, porque no es una pintura cualquiera, sino es algo muy, muy de verdad. Es una pintura, yo creo que aquellos que conocíamos ya la pintura de Alfonso Guerra Calle, rápidamente la identificamos como, como tal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tenía un carácter muy personal y, y es muy, muy fácil de identificar, ¿no? Sí, yo es que creo, perdón, que ese es el éxito de un, de un artista, que no haya que mirar su firma para saber, o sea. Para saber que su obra. Claro, Picasso, no hace falta, lo miramos, decimos, es un Picasso. Y, y Alfonso Guerra, pues, es igual, Alfonso, no hace falta mirar la firma para que tú digas, esa, esos azules son de Guerra Calle, eso. Preguntarte, Isabel, con todo el legado que, que tu padre ha, ha dejado, no sé si lo habéis comentado entre la familia de, pues, seguir, ¿no?, exponiendo sus, sus obras para que no quede, sí. Un estudio cerrado, sino que, que pueda cobrar vida. Un poco lo que ha dicho Pedro Sevilla, o sea, tenemos proyectos en común, estábamos viendo a ver la posibilidad de contar con un espacio que sea lo más amplio posible para poder exponer obras con carácter permanente. Lógicamente, no tiene ningún sentido que sea en Madrid, sino creemos que debe ser aquí, porque era la tierra que amaba y, 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 y donde él querría realmente. O sea, fíjate, donde también murió aquí. Sí. Y el día de Andalucía. O sea, que creo que tiene que ser aquí. Sí, sí, sí. Lógicamente, y, 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 y bueno, pues, nos encantaría eso, contar con un, con un espacio, ya te digo, lo más amplio posible para poder el mayor número de, de obra, que mi padre tiene mucha, mucha obra, ¿no? Sí. Y luego, pues, a lo mejor, ir programando, pues, alguna exposición de carácter temporal con alguna temática, yo que sé, se me ocurre de la mujer, ¿no? Que, que la pintaba muchísimo, esas maternidades y, 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 y esa, bueno, pues, la mujer trabajando, ¿no? En, 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 en la mujer rural, pues, creo que, 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 bueno, pues, que también puede ser bonito, ¿no? Entonces, bueno, se irán saliendo más proyectos. Lo que queremos es eso, que, que continúe vivo su legado, ¿no? O sea, nosotros podemos disfrutar muchísimo de su obra en casa y en el estudio, como tú dices, pero donde realmente tiene que estar es, eh, pues, donde lo pueda ver, la mayor número de personas posible. Claro. Y ahí que nos quede en el recuerdo, el gran Alfonso Guerra Calle, que, por cierto, bueno, pues, él se sentía muy orgulloso de Arco, de su Junta de los Ríos, y Arco también de él, porque, bueno, pues, eh, también, eh, precisamente, las coincidencias de la vida y demás, ese mismo día que falleció, también el ayuntamiento, ¿no? ¿No le rendía? Él estaba muy orgulloso, vamos, ese día, eh, eh, desgraciadamente, pues, eh, no lo pudo vivir intensamente como a él le hubiese gustado, ¿no? El, el, el poder estar en el acto, el poder disfrutar, pero, bueno, yo creo que estaba esperando a ese día para, 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 bueno, pues, tener el reconocimiento de, de su gente. Muy bien. Bueno, el Podemos quedarnos aquí largo y tendido, seguindo hablando de la, porque los tres, bueno, ellos te lo conocían, yo también tuve la oportunidad, la suerte de, de poderlo conocer, y no me quiero emocionar, así que, eh, Isabel y Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias.